En el año 1943, el pastor luterano, escritor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, conocido autor de libros, también fue encarcelado por la Gestapo, el servicio de inteligencia que los nazis habían creado para perseguir a todas las personas que se oponían al régimen nazi, a Hitler. Él era uno de los que se oponía a las políticas de Hitler. Estando en prisión, él estaba a punto de casarse, él no llegó a casarse, él fue condenado, fue acusado de un complot para asesinar a Hitler y fue llevado a la horca el 9 de abril de 1945. Yo quiero que usted escuche lo que un testigo ocular del ahorcamiento de Dietrich Bonhoeffer dijo. Este era un doctor, probablemente un doctor para cerciorarse del deceso del ejecutado, para cerciorarse que la persona había fallecido. Este doctor dijo esto acerca del momento que Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado, antes de ser ahorcado. Dice él, se arrodilló a orar antes de subir los escalones. Y dijo el doctor, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Valiente y sereno. Estas fueron las últimas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Cito. Este es el fin. Pero para mí es el principio de la vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué gloriosa visión de la muerte. El apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión. Le está escribiendo esta carta a los filipenses. Él está preso en Roma y existe una probabilidad de que él sea ejecutado. Él sabe que los hermanos en Filipos están orando por él, pero están orando para que él sea libertado, para que él sea librado y él escape de la muerte. Y Pablo está ante estas dos posibilidades. Esto es real. Esto no era algo ficticio. Esto era una realidad. Hay dos posibilidades. Que quede vivo o que muera. La muerte era una cuestión inminente. Era una posibilidad que él tenía que enfrentar. Y él dice que ambas cosas eran buenas. Vivir o morir era bueno. ¿Por qué para Pablo era bueno quedarse? ¿Qué hace de quedarte Pablo algo bueno? Bueno, si yo me quedo, y esto es lo que vamos a ver la semana que viene o en el próximo sermón. Si yo me quedo, va a ser bien para ustedes porque me voy a quedar con ustedes. Voy a acompañarlos, voy a disipularlos, voy a apuntarlos hacia Cristo y voy a estar con ustedes para que ustedes progresen en la fe y ustedes conozcan del Salvador y ustedes avancen en su confianza en Cristo. Por eso quedarse era bueno para Pablo. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo sermón. En el sermón de hoy vamos a ver el otro lado. Porque Pablo dice, ah, morir también es bueno, decía él. Morir también es bueno y hoy día vamos a hablar acerca de esto. Es más, era tan bueno para Pablo que él decía, morir es ganancia. Morir es ganancia. Y lo que voy a tratar de hacer en este sermón de hoy es tratar de responder por qué para Pablo morir era ganancia. Y lo vamos a tomar desde el versículo 23. Vamos a dar dos razones, ese es el sermón, dos razones desde el versículo 23, por qué para Pablo era bueno. O para usar sus palabras, por qué morir es ganancia. La otra de los servicios, vamos a ver por qué quedarse es bueno para él. No obstante, antes de responder y dar estas dos razones desde el versículo 23, debo decir algo. Pablo está diciendo, morir es ganancia. Esto no quiere decir que tenemos el derecho de quitarnos la vida. El suicidio no solo es un mal que aqueja a nuestra sociedad, el suicidio es más que eso, mis hermanos. Me veo en la forzosa necesidad de hablar de esto, porque es una plaga de nuestra sociedad. El suicidio es más que una plaga. El suicidio es un pecado terrible, mis hermanos. ¿Por qué es un pecado terrible? Porque cree algunas cosas que son mentiras. El suicidio cree cosas que no son ciertas acerca de nosotros y cosas que no son ciertas acerca de Dios. En un sentido, el suicidio viene como un resultado de creer mentiras. Mentiras que nacen en el mismo infierno y que son casi siempre comunicadas por medio de la cultura en que nosotros vivimos. Por eso viene el suicidio. Y debo hablar de esto. Debo hablar de esto porque esto es una realidad con la que estamos lidiando y debemos lidiar. Leía un estudio que se ha hecho en estos últimos meses en el que se ha confirmado una estrecha relación entre un programa en particular en Netflix y el incremento de suicidios entre los adolescentes o niños de 10 a 17 años. El programa se llama 13 razones por qué. 13 Reasons Why. Es una serie de jóvenes, de adolescentes. Una serie demoníaca. Y en la serie, la niña que se quita la vida, es una historia acerca de esta niña que se quita la vida porque está experimentando bullying en su escuela. Y se llama 13 razones porque ella deja 13 tapes, 13 videos. Y en cada video ella está explicando, hablando de sus amigos y enemigos, explicando por qué ella se quitó y quiénes contribuyeron a eso. Pero la serie está presentada de una manera que suaviza la terrible realidad y perversa realidad del suicidio. Idealiza algo que es terrible, inmortal. Por eso nosotros no podemos tomar ligeramente esta mentira, este engaño. Hay una película que se llama Me After You. Es una novela romántica que ha salido una película hace poco. Y lo mismo, la idea es, este muchacho, muy rico, millonario, tiene un accidente y queda parapléjico. Entra en una depresión. Él quiere hacer eutanasia. Donde él está, él no puede. Él tiene que mirar esas opciones en otro país. Su mamá lo ve en depresión y contrata a una muchacha para que lo acompañe, para que lo ayude a levantarse de su depresión. La muchacha llega a la casa. Al comienzo él la resiste, pero poco a poco ella comienza a ganarse la confianza del muchacho y se llega a enamorar. Pero en efecto, él viaja a Suiza para practicarse lo que se conoce como el suicidio asistido. Esa imagen, esa sección, esa parte de la película uno, si no presta mucha atención, se puede enganchar en lo tierno del romance y se puede desviar y puede dejar de prestar atención al hecho endemoniado, diabólico, terrenal, vil de que están poniendo el suicidio asistido o el quitarse la vida como algo noble o como una opción válida. Y creo que muchos cristianos, adultos y jóvenes tienen tan cauterizado la mente que no son capaces de discernir eso. El suicidio es una terrible realidad principalmente porque cree cosas que son opuestas a nosotros y opuestas a Dios Por ejemplo es el diablo porque el diablo es padre de toda mentira ¿Sabe por qué estamos en este lío del pecado, del sufrimiento? Por una mentira Por una mentira Dios dijo algo y la serpiente le dijo con que Dios cuestionando la autoridad de Dios como la fuente de la verdad El diablo engaña a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes diciéndoles que la solución está en quitarse la vida Eso es una mentira Otra mentira Que somos dueños de nuestra vida Esas son mentiras El diablo engaña a la gente haciéndoles creer que la vida no tiene sentido ¿No? Que no hay propósito El diablo engaña a las personas diciéndoles que la paz la tranquilidad y el descanso lo encontraremos cuando nos quitemos la vida Si no fuese así la gente no se quitaría la vida ¿Por qué se quita a la gente la vida? Porque piensa que va a encontrar mejores cosas después de la muerte y eso es una mentira La Biblia nos dice que sí hay sentido en la vida ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios sabio y tenemos un propósito sabio que es vivir para Él ¿Se da cuenta la diferencia? Dios es nuestro sabio y nuestro buen hacedor Fuimos creados por Él y para Él y la Biblia nos dice que la paz la tranquilidad el descanso verdadero y el gozo permanente solo lo encontramos en Dios no en haciéndonos daño en esta tierra mis hermanos hay esperanza para el gozo y la paz que necesitamos porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad confiad mi paso os dejo mi paso os doy no les doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo además la Biblia nos enseña algo opuesto a lo que el suicidio le dice a los hombres y es que Dios es el dador de la vida es Dios quien nos regala la vida y es Dios el único que nos la puede quitar ¿estamos en eso? si Dios es el dador de tu vida Él es el único que te la puede quitar pensar en quitarse la vida es un desafío a la sabiduría y a la soberanía de Dios y en un tiempo en una sociedad especialmente la sociedad americana que de paso los valores que muchos tienen aquí los exportamos y en Latinoamérica y en otras partes del mundo lo abrazamos vivimos en una sociedad que piensa yo tengo derecho 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 y decimos mi vida es mía yo tengo derecho de hacer lo que se me da la gana con mi vida y eso no es cierto porque la Biblia nos enseña que nuestra vida es de Dios y le pertenece a Dios la vida que tenemos es una vida preciosa que Él nos ha dado y Él nos pide que cuidemos de ella y podemos descansar que Él va a cuidar de nosotros inclusive en la situación más terrible que podamos tener y donde sintamos que no hay escape David se encontró ahí y Él dijo tú eres mi refugio ¿sabe cuándo dijo David eso? cuando él estaba siendo perseguido por Saúl Saúl lo perseguía no para cobrarle dinero lo perseguía para matarlo y Él dice la historia que Él entra a una cueva pensando esconderse de Saúl se refugia en la cueva y usted sabe lo que pasó encontró a Saúl dentro de la cueva y Él dijo este refugio no es refugio y entonces Él dijo solo tú eres mi refugio queriendo decir yo puedo encontrar verdadero refugio aún en las circunstancias más difíciles tú eres mi roca en ti yo puedo confiar la vida que tenemos es preciosa y no tenemos derecho sobre ella le pertenecemos a Él cuerpo y alma cuando Pablo está diciendo aquí no sé qué escoger no está queriendo decir que lo que le suceda depende de Él no dependía de Él es una manera de Él pensar qué pasaría si quedo vivo qué pasaría si muero no es que dependa de Él lo que le va a suceder Él solo está como exteriorizando lo que siente respecto a una posible liberación o lo que pasaría ante una posible muerte Él está como pensando en voz alta no sé qué escoger decía Él ok ahora sí entonces ¿por qué para Pablo morir era ganancia? número uno su muerte es ganancia para Él porque con su muerte Él dejará este mundo ¿de dónde saco eso? miremos el versículo 23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de qué de partir eso es uno primero partir para Él su muerte es ganancia porque con su muerte termina su lucha con el pecado con el diablo con el mundo su muerte es una partida esta palabra partir o depart en inglés lo dice depart es la misma palabra que soltar o desamarrar untie unloose esa palabra se usaba para describir cuando un barco a un barco se le soltaban las cuerdas las sogas las amarras como dice Lucas en el libro de Hechos para Pablo la muerte era comparado como la partida de un barco era ser soltado ser desamarrado ser desatado eso era para Pablo ahora la pregunta surge y desamarrado de qué soltado de qué del pecado de la maldad del mundo del sufrimiento usted recordará hay un pasaje en Romanos capítulo 8 que dice que la creación él dice toda la creación a partir de Génesis 3 gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora ¿se acuerda? y dice no solamente ella nosotros también que tenemos las primicias del espíritu o sea los cristianos nosotros también gemimos esperando la adopción de nuestros cuerpos pero él dice que la creación misma toda la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios nuestro destino como creyentes es una libertad libertad del poder del pecado de la influencia del pecado de la presencia del pecado y en un sentido la muerte de un creyente Pablo nos está enseñando es como un desencadenarse es como un desamarrarse del dolor de la miseria de la angustia de este mundo que sufre por los efectos del pecado para Pablo el morir es ganancia porque la muerte nos librará finalmente de la presencia del pecado y de sus efectos no más muerte el día que nosotros partimos por eso no era un drama para él no más aflicción no más dolor no más angustia el día mis hermanos que Dios en su sabio consejo decide que nuestra vida termine ese día no será una tragedia no será wow cosas del destino no será el último día la última hora el último minuto que luchemos con el sufrimiento con el dolor con el pecado y la maldad para Pablo morir era ganancia porque su muerte representaba un ser desatado de este mundo del pecado partir el parte para estar con el Señor dos su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar con Cristo esa es la segunda razón su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar con Cristo leamos el versículo 23 nuevamente ¿soy yo o es que está haciendo calor aquí? ah ok está bien me pensaba que era eso que nos da a los hombres versículo 23 dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir pero no solamente miraba esto de tengo ganas de irme ya no era una actitud escapista la de Pablo como diciendo ya Señor llévame ya no, no, no esto era un anhelo que él tenía por lo general cuando los cristianos decimos esto es porque estamos hartos de una situación y no refleja el el anhelo es más quiero salir de esto escapar de esto para Pablo era su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar y quiero añadir esto lo llevará a estar inmediatamente con Jesucristo inmediatamente con Jesucristo y quiero decir algo antes de explicar esto lo que porque es el es elocuente lo que dice no hay falta de no hay necesidad de interpretar lo que está diciendo Pablo pero yo quiero explicar algo de esto estoy diciendo que su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar inmediatamente con Jesucristo esta palabra inmediatamente es importante porque cuando uno habla de la muerte del creyente es importante hacer una pequeña aclaración respecto a una explicación errada que es común en algunos círculos se trata de la conocida doctrina del sueño del alma esta doctrina el sueño del alma enseña que cuando los creyentes mueren van a un estado de existencia inconsciente y que de lo próximo que estarán conscientes será cuando Cristo vuelva y los resucite a vida eterna esto enseña la doctrina del sueño del alma es esto es lo que dice Gerson el día que tú te mueres tú no vas directamente a la presencia del Señor tu alma queda durmiendo hasta esperar que Cristo venga por eso se llama sueño del alma y por qué se enseña por qué se enseña esto se enseña esto porque Pablo usa la expresión dormir o la expresión durmiendo o la expresión los que duermen para referirse a los que mueren o sea si usted ha leído por ejemplo primera de tesalonicenses capítulo 4 usted va a ver que Pablo para referirse a los que mueren menciona los que duermen pero eso es un error tomar de esa expresión de Pablo la idea del sueño del alma por varias razones primero cuando Pablo dice dormir es porque está usando el dormir como una metáfora de la muerte una persona muerta es en un sentido como una persona que está durmiendo y algunos dirán si cuando me si mi esposo o mi esposa cuando duerme es como que está muerta es como una persona que está durmiendo que está acostada sin movimiento y sin conciencia de lo que sucede por eso que Pablo usa esta metáfora de dormir pero aparte de eso hay algunos textos que nos sugieren que el creyente en el momento de su muerte no va a dormirse o su alma no va a dormirse hasta esperar los años en que Cristo venga en realidad hay un par de pasajes que nos sugieren esto uno es bien conocido o más bien yo creo que los dos son conocidos se acuerda cuando Jesús está en la cruz al lado tiene uno al lado tiene el otro uno se pone malcriado el otro le dice acuérdate de mí se humilló se arrepintió cuando vengas en tu reino en tu gloria cuando tú vuelvas él estaba pensando en algo futuro que fue la respuesta del Señor Jesús le dijo relax relax de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso él no le dice bueno tranquilo tírate a dormir un rato y cuando yo vuelva no él le dice hoy estarás conmigo en el paraíso eso es uno el otro texto es el que Pablo dice cuando está refiriéndose a la muerte en segunda de Corintios 5.8 él dice quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor usted ha escuchado ese pasaje en segunda de Corintios 5.8 él está diciendo el día que yo muera yo voy a estar ausente de este cascarón no voy a estar en este cascarón voy a estar presente al Señor note la inmediatez no es si Pablo hubiese creído en el sueño del alma él hubiese dicho quiero estar ausente del cuerpo dormir un rato y después ir con el Señor no él habla inmediatamente y si tomamos en cuenta el pasaje de Filipenses 1.23 que él dice estar con Cristo es muchísimo mejor lo que Pablo nos está diciendo es que es inmediato no dice morir y esperar al Señor y dormir el sueño del alma no este pasaje en realidad lo que está sugiriendo que es vamos a estar conscientes porque él dice voy a estar con el Señor conscientes y va a ser inmediato eso es la muerte eso es la muerte entonces ¿por qué para él es ganancia? porque morir lo va a llevar a estar con Cristo morir lo va a llevar a estar con Cristo directamente a estar cara a cara con su Señor cara a cara con su Señor una cosa es mirar un partido de fútbol en un 4K pantalla no una pantalla 4K que parezca todo real otra cosa es estar en el estadio y ver a las personas cara a cara eso es lo que va a pasar con nosotros vamos a poder sentir su presencia vamos a poder experimentar su amor vamos a poder gozarnos en Cristo sentir su paz sin interrupciones porque no va a haber pecado el día que Pablo se moría ese día comenzaba a estar con Cristo de una manera más intensa tangible y gloriosa tener tener comunión con Cristo es tan glorioso tan deleitoso y es tan placentero hoy que lo único que lo mejora es estar con él en el cielo de una manera personal palpable visible lo mejor que le puede pasar a los pecadores en este mundo que es lo mejor que le puede pasar a los pecadores en este mundo es dos cosas conocer y tener comunión con Cristo eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier pecador de este mundo conocer y tener comunión con Cristo pero lo mejor que le puede pasar a los pecadores que ya conocen y tienen comunión con Cristo es estar con Él cara a cara es partir disfrutando por la eternidad de su presencia, de su compañía y el día que Dios decida eso entonces podemos decir ganamos ganamos Pablo no miraba su muerte como un evento trágico o como el final de su existencia Él veía su muerte como así es como miraba Pablo su muerte como el cruzar un pequeño pasillo para encontrarse con su Salvador muerte, un pasillito pequeño Él estimaba su muerte como un cerrar y abrir sus ojos para despertar a la gloriosa realidad de ver cara a cara al Hijo de Dios la muerte era para este apóstol como una delgada cortina eso era la muerte para Pablo una delgada cortina que lo separaba de su Señor o para decirlo de otra manera entre Pablo y Cristo hay una pequeña y fina cortina cortina llamada muerte y por eso Él no tenía miedo de cruzarla al contrario Él está deseoso está ansioso emocionado de hacerlo esto nos debería dejar en shock usted ha escuchado las historias esta de el hermanito tal se murió pero oramos y Él resucitó el tipo me imagino está ahí no oren ya yo estoy bien aquí qué visión tan escasa de Cristo y su gloria ¿no? Pablo decía estar con Él es mejor Él está a la expectativa de que eso suceda el texto dice para terminar lo cual es muchísimo mejor en el original Pablo usa tres palabras para decir esto estar con Cristo es muchísimo mejor la reina Valera traduce bien esto al ponerle como superlativos a esto Él quiere hacer un énfasis en inglés por ejemplo la traducción ESV dice es para establecer esto de muchísimo mejor es una exageración de los traductores no, no, no en inglés lo dice my desire is to depart and be with Christ for that is far better decía Él es mejor por lejos decía Pablo en ESV dice having the desire to depart and be with Christ for that is very much better en IV lo traduce I desire to depart and be with Christ which is better by far es mejor de lejos decía el apóstol Pablo y al usar estas palabras Él quiere enfatizar Él quiere comunicar este sentir esto va a ser glorioso es muchísimo mejor y la última pregunta que puede surgir y estaría bien si surge es mejor que qué cuando usted dice mejor está comparándolo siempre con algo no cuando usted dice esto es mejor que esto es porque usted está tomando dos ideas dos circunstancias dos cosas y las está comparando es mejor que quedarse vivo period es mejor que disfrutar de de las cosas más preciosas de este mundo estar con Cristo es muchísimo mejor estar con Cristo es mucho mejor que todo lo que el Evangelio de la Prosperidad te ofrece es mucho mejor que todo lo que esta sociedad aprecia y valora mejor que la comodidad mejor que un increíble retiro mejor que la seguridad mejor que la estabilidad financiera si tenemos esas cosas debemos dar gracias a Dios pero estar con Cristo es infinitamente ridículamente superior muchísimo mejor dice el apóstol Pablo estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier relación ahí tú vas a saber lo que son maripositas estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa mejor incluso para Él que quedarse serviendo en la Iglesia porque esa era la otra opción va a ser bueno porque yo me quedo y lo voy a servir a ustedes Pablo decía no mejor que eso mejor que cualquier posesión mejor que cualquier evento mejor que cualquier experiencia es muchísimo mejor para resumir para Pablo morir es ganancia por dos razones porque en el momento que Él muera será librado de este mundo de pecado será desatado finalmente será soltado y dos en el momento de morir Él estará con Cristo para siempre yo no estoy sugiriendo que no debamos llorar la muerte de nuestros seres queridos yo no estoy diciendo que la reacción natural es que usted se ría a carcajadas cuando alguien se muere no estoy sugiriendo eso estoy sugiriendo que tengamos esto en cuenta mientras lloramos la partida de un ser querido esto va a ser una bendita esperanza que nos va a sostener wow fulanito de tal está con el Señor para un papá para un esposo para un hermano para un hijo esa idea es consoladora se fue pero está mejor que nosotros esa es la realidad lloremos si lloremos pero que esto informe la muerte no es lo último para nosotros si como diría Bonhoeffer este es el fin pero para mí es el principio de la vida ¿por qué? porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia no queremos estar con Él mientras Dios decida que nos quedemos aquí vivamos con esa bendita expectativa con esa gloriosa expectativa nos va a tocar en algún momento algunos trágicamente algunos por una enfermedad algunos por vejez como sea ese día podemos decir fulanito de tal mi hermano querido mi hermana querida está mejor que nosotros porque estar con Cristo es muchísimo mejor amén si tú no estás seguro que estás en Cristo tú puedes abrazar a Cristo y puedes tener esa misma visión esa misma esperanza abraza a Jesucristo por la fe Él es un Señor bueno Él es misericordioso si tú te acercas a Él por más maldad que hayas hecho Él te perdona Él te perdona Él es un suficiente salvador para ti corre a Cristo ven a Cristo arrepiéntete abrázalo Él dijo si tú vienes a mí yo no te echo fuera venid a mí si estás cargado y cansado yo te doy descanso descanso para tu alma vamos a orar